Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón es tan lejano Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime que paso mi amor porque se termino Rehuelto tantas dichas compartidas Dime que paso mi amor contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía su final Será que no lo cree las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que paso, dime que paso Dime que paso, dime que te hice yo Ya no veo el sol en las mañanas como ayer Y tu corazón es tan lejano Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos un gran vacío Dime que paso mi amor porque se termino Recuerdo tantas dichas compartidas Dime que paso mi amor contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía su final Será que no lo cree las cosas que le la vas a tener Yo siento que muy dentro nuestro amor Nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que paso, dime que paso Dime que paso, dime ah ah que te hice yo Dime lo que te paso Ya no veo el sol en las mañanas Dime lo que te paso Muy pronto todo se derrumbó Dime lo que te paso Dime que paso, dime que paso Dime que paso Dime lo que te paso Tiqui, tiqui, tiqui Mi corazón, pa, explotó Mi amor, calendar-, manta-, manta-, manta- 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 mientras se derrumbó Al bombo nos tome el sol en las mañanas Dime que paso, dime que paso mis clic rolling, lleno queимость en las mañanas Tặnemos también que paso, dime que paso, dime que paso, dime que paso